Un paso atrás Con la ciudad de pleno sol Ya no puedo fallar Y malgastar el amor Una y no más Y el alma fuera de control Porque mi vida es así Como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Déjame pase Hay corazón para los dos Es necesario ser feliz Lo creas tú o no Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Estoy aquí Gritando tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti La luz se va Y tú te vas No puedo estar Ni un día más Ni un día más Sin ti Ni un día más Sin ti Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Conmigo vulnerable Conmigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Estoy aquí Mi traigo Mi trago tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti Yo dependo